Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer un vídeo desde, en parte, desde el blog de Femen, como veis aquí. Bueno, pues, porque Laura, la madre de Lara Alcázar, una de las militantes de Femen, así lo sugirió en el Facebook, en el Redester, y porque a mí me parece que es importante, ¿no? Bueno, antes de nada, que Femen Femen y una asociación de mujeres, básicamente, mujeres activistas, que, bueno, pues, representen y usen su cuerpo para representar y luchar contra, bueno, pues, un sistema que en muchas ocasiones no nos damos cuenta, fagocita, no solo a las mujeres, sino a todos los seres humanos en general, ¿no? Un sistema no solo patriarcal, sino un sistema caníbal, que se cepilla y se lleva por delante todo aquello que no va en la misma dirección de lo que dicen, digamos, les normes ortodoxes, ¿no? Todo lo que suena heterodoxo va, pues, al horno de incineración. Estille la protesta que estos días tuvieron en París contra el prohombre del sistema, señor Donald Trump, y parece ser que estas mujeres, pues, por el mero hecho de reivindicar al canal en la calle, pueden gustar a algunos o pueden no gustar, pero la calle, desde el punto de vista de la antropología, lleva un lugar de representación y de reivindicación, y el cuerpo también lleva un lugar de representación y reivindicación. Puede no gustar, pero voy a poneros otros ejemplos de personas que también hicieron lo mismo y hoy en día son, bueno, pues, considerados como grandes personas que hicieron que esta sociedad evolucionase hacia adelante, ¿no? No se puede hablar desde el punto de vista de la antropología de involución, sino evolución, siempre se evoluciona que estemos parados, pero el quedar parado, bueno, pues, para las personas que tienen corazón, que tienen sentimiento, y algo que no está dentro de su ideario, su vocabulario, ¿no? Algunas personas seguramente ni os van ellos bien, a otras personas seguramente ellos repatearán esto que hacen estos chavales, estos mujeres, pero en mi caso, y espero que lo entendáis, y que los que queráis criticar o lo critiquéis, cada uno está muy libre de hacer lo que quiera, pues, entendáis mi apoyo desde esta página. Y ahora vamos a ver una serie de circunstancias y de presiones, por todos hoy conocidos, que en su momento fueron algunos de ellos encarcelados, algunos de ellos asesinados, por actuar de esta manera. Pensar hasta qué punto, digamos, el comportamiento y el de buena parte de la sociedad está, digamos, pues, apoyando este tipo de participaciones, es que mañana hay una huelga de estudiantes a nivel nacional, precisamente por la mala, digamos, praxis de lo que sería la educación sexual en los aulas, ¿no? Hay también un proyecto, por lo menos aquí en Asturias, sobre cómo los profes tenemos que tratar el tema de la pornografía, que hoy en día está a la mano de todos los chavales, que tenga un móvil o tenga una tablet, y hay un protocolo de actuación para desmitificar todos estos figuras grandilocuentes del macho o del macho macho o de la hembra sumisa, ¿no?, que aparece en este tipo de vídeos, por lo único que ha de mantener este tipo de conductas que hacen que quienes no estamos de acuerdo con este tipo de sistematización de la cultura y de la representación de la cultura, protestemos. Y ahora, sin más, voy a poneros tres ejemplos. El primero que tenemos aquí, y esta foto de estos señores son Tommy Smith y John Carlos, que fueron campeones en los Juegos Olímpicos de México del 200 Lisos, y como veis aquí, bueno, pues tienen un guante negro en la mano, algo en esta otra foto, para que se vea mejor, y, evidentemente, identificando, pues, todo lo que era la urlucha étnica, la lucha racial contra un sistema caníbal, permitidme la expresión cabrón, que era el americano contra la población negra. Eso significó que los dos fuesen, bueno, pues, poco menos que defenestrados cuando llegaron a Estados Unidos, se los quitaron lesbeques, y se los trató de todo hoy en día. Son considerados como prohombres que hicieron avanzar mucho la sociedad hacia la justicia social. El segundo caso, y es otro muy parecido, este señor que está aquí, y es Cassius Clay, el gran Mohamed Ali, a los que les guste el boseo, pues, fue, digamos, un estilista de este deporte, que cuando, después de haber ganado también la medalla de los Juegos en México, pues, se negó a ir a la guerra de Vietnam, y escribió que a él los vietnamitas no habían hecho nada, y que sería lo mismo que si fuesen matar hermanos negros en Harlem, ¿no? Bueno, pues, eso significó que estuviese tiempo en la cárcel. Y el último caso, y a una persona que no conoce a nadie, que y a este señor que está aquí, que y a alguien que se llamaba Martin Luther King, que fue el gran revolucionador, o el gran revulsivo de los movimientos sociales en los últimos 50 años del pasado siglo, y que todos sabéis cómo murió, desgraciadamente no murió en la cama, ¿no? Bueno, pues, este tipo de personas tienen, desde mi punto de vista, bastante que ver con este tipo de mujeres, o de seres humanos, si queréis, que reivindiquen, pues, otras formas de ver la sociedad, otras formas de ver la vida, más honestes, alejáis de, bueno, pues, la sistematización del uso y el uso y el pro-uso, y la creación y la recreación del poder para, como digo, canibalizar a los seres humanos. Gracias por vuestra presencia en este canal, un abrazo, como sabéis que estos vídeos se editan siempre bajo la licencia Krati Comos, pedid perdón a las compañeras de FEMEN por haber entrado en el blog, si fue por una buena razón, un abrazo y hasta que queráis volver por aquí. Hasta la próxima.